Gracias, continuamos en esta provincia de Hermana Mirabal, en este proceso que se lleva a cabo en todo el país, las elecciones municipales y distritales. En este momento me encuentro en el Liceo Secundario Emiliano Tejera, de este municipio donde funcionan cinco colegios electorales. Como ustedes pueden notar, aquí es más fluido lo que es la participación de los ciudadanos que han venido desde tempranas horas de este día a ejercer su voto como les corresponde y así lo establece la Constitución de la República Dominicana. Un proceso que en esta provincia se está dando de manera tranquila, con calma, donde los ciudadanos están acogiendo el llamado de las autoridades policiales que están a cargo de las elecciones municipales y distritales. Vamos a tratar de hablar con algunas personas para ver cómo está el proceso en este centro donde funcionan cinco colegios electorales. Vamos a tratar de hablar con algunos ciudadanos para que nos den su parecer de cómo está transcurriendo el proceso aquí en esta provincia, específicamente el municipio cabecera de la provincia de Atleta. Hermano, ¿cómo está el proceso aquí en este centro? Hasta ahora el proceso está transcurriendo de manera normal. Un mes a la población, la población que acuda a ejercer su derecho, que es un derecho que nos asiste a todos y elegir los mejores. Es decir, que O'Danley Martí es el alcalde de Salcedo. Hermano, ¿ustedes cómo ven el proceso aquí? No, no, siempre trabajamos en este centro y ahora lo vemos de una manera muy normal. La gente está viniendo a votar libremente y excelente, excelente hasta ahora. Bueno, tengo para decirle que es lo que dice mi amigo, va muy excelente, todo va normal, el proceso va excelentemente. ¿En este municipio no ha pasado ningún hecho? No, por ahora, gracias a Dios, está todo bajo control, la seguridad está excelente, está trabajando como tiene que trabajar. Ok, ya escucharon a los ciudadanos expresarse de cómo está transcurriendo el proceso aquí, en este liceo secundario Emiliano Tejera, de este municipio de Salcedo, donde funcionan, repito, cinco colegios electorales. Es todo lo que tengo hasta el momento, más adelante continuaremos en esta programación, Tu Voz, Telenor, desde la provincia Hermana Mirabal. Adelante. Adelante. Adelante.